cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes martes 21 de mayo del 2024 ingreso de vehículos con carga 1.155 para 8.364 toneladas a los que gustan de aguacate tenemos buenas noticias comienza a insinuarse la cosecha proveniente del eje cafetero valle del cauca y cundinamarca hace tres meses el kilo de aguacate alcanzó precio de 11 mil pesos hoy el promedio es de 7 mil pesos kilo al consumidor por otro lado el comercio reporta estabilidad en los precios de la papa común y papa criolla esta última alcanzó precio de 3 mil 200 pesos libra al consumidor según el comercio se presenta buena oferta de yuca como sustituto de la papa común ya que la papa común supera los 2 mil 200 pesos libra al consumidor en una tienda de barrio hoy es martes hay que hacer mercado hay que tener en cuenta la buena oferta de granos y procesados continúa el arroz la lenteja el garbanzo pastas cuchucos harinas al igual que la panela llegando en buena cantidad precio estable la carne de res el pollo y el pescado presenta estabilidad en las cotizaciones estable el precio del huevo y del queso también hay una buena oferta de frutas en las que está sobresale la piña la papaya la papaya en todas sus variedades al igual que es bueno el banano criollo el banano urabá el mango de azúcar la pitaya la patilla la feijoa presenta buena oferta para tener en cuenta y rendir el presupuesto familiar es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de bogotá informe con pedro triviño feliz día ya